Allí en Madrid hay una base aérea, la base de Torrejón, que de chico escuché una historia de internet que contaba lo siguiente. Al lado de la base aérea había un hospital, un hospital que ya está abandonado, un hospital que se utilizaba en tiempos de guerra y que llevaba años que eso no servía para nada, simplemente estaba ahí. Y era una zona que estaba aledaña donde está el campamento de los militares. Todos los militares, por la noche, se van turnando y hacen rondas de vigilancia, revisan todo el perímetro, van con un jeep o con un 4x4 y en este caso la historia va de dos de ellos que fueron a hacer la ronda y van con su perro y pasando cerca de donde estaba el hospital, vieron una luz y entonces lo típico entre ellos dijeron, ya se han metido chavales, a lo típico que estaba haciendo yo, por ejemplo. Y esto no puede ser, no pueden estar ahí. Fueron para allá, revisaron dónde estaba la luz desde fuera para saber en qué piso tenían que ir, qué habitación y empezaron a investigar. No se escuchaba nada, llegaron al piso y la habitación desde donde, desde la cual se veía la luz, era un baño y tenía una bombilla encendida. No escucharon pasos, no escuchaba a nadie. Apagaron la bombilla, bajaron a revisar los plomos y estaban bajados todos. O sea, se supone que ahí no había corriente. Después de un rato no le dieron más importancia, siguieron con la ronda y la tienen que repetir la ronda cada X horas, cada hora o cada dos horas. Volvieron a hacer la ronda con ese rumrum de... La explicación que yo le daban es que ahí hay chavales. Cerca del hospital, de nuevo con el foco puesto en la fachada del hospital, vieron una luz pero en otro sitio. Y ya ahí fueron a tiro de hecho. Ya bajaron al perro, ya fueron los dos. Cuando llegaron a la planta que era, que era la tercera planta, dijeron aquí hay algo seguro. Entonces vamos a dividirnos que esta vez no se nos escapan. Uno se fue por un lado y otro por otro. Uno se llevaba al perro mientras el otro iba revisando las habitaciones. De nuevo fueron a la habitación donde estaba la luz, la primera, y estaba encendida. Ahí ya se separaron, apagaban la luz y empezaron a buscar. Cuando estaban separados, el hospital tenía un ascensor que atravesaba todo el hospital. Pues escuchó el que estaba más apartado del ascensor cómo se empezó a mover el ascensor hasta su planta. Se quedó petrificado y cuando se fue acercando al pasillo donde estaba el ascensor, vio que el ascensor estaba con las puertas abiertas, con la luz encendida y que el otro militar estaba delante del ascensor. El perro estaba, el militar estaba quieto, el perro que tenía él estaba llorando, gritando, arrastrándose por el suelo, ahogándose y se soltó y se fue corriendo escalera para abajo, mientras el otro estaba quieto. Y ya el compañero fue a ver y no vio nada, no había nada en ese ascensor. Pero el otro seguía petrificado, no pestañeaba. Le agarró porque él tampoco se movía, le agarró, le sacó fuera del hospital, el perro estaba debajo del coche, lo cogió, metió al perro también en el coche y se fueron de ahí. Después de esta historia, el compañero no fue nunca más el mismo. Ya no se relacionaba con los demás, ya no comía, ya no dormía, hasta que días después se suicidó. Y esta historia la escuché por internet de un vídeo de un latinoamericano, o sea, que es de una historia sonada. Y yo tenía un familiar que trabajaba en esa base aérea y le pregunté, digo, oye, a ver si esto es trola o no. Le pregunté directamente, oye, me han contado una historia del hospital de la base de Torrejón, dice, ah sí, del que se suicidó con el perro. Y yo, flipa. Y yo, pero, pero eso es verdad. Dios. Dice, sí, sí, esa historia se cuenta muchísimo ahí. Y efectivamente tú revisas el histórico y se suicidó esa persona tal. Chat. Historia veredical. Claro, por eso. Y estuve como dos meses viendo a un hombre de negro. La cara no se le veía, era el típico una sombra negra con el sombrero. Y claro, yo lo veía y decía, ¿qué es esto? ¿Qué viene? ¿Quién es? Que yo me ponía a investigar por internet, ponía que traía malas noticias. Pero claro, yo cada vez, conforme iba pasando el tiempo, yo lo veía más cerca mío. Incluso que es que ya estaba al lado de mi cama. Y fue una fecha en la que mi abuelo estaba malillo. Y decidí bajar a la vecina. Digo, yo voy a bajar. Digo, vaya a ser que me esté avisando de que se va a morir. Y digo, me quedé yo sin verlo. Pues yo bajé, fui al hospital a ver mi abuelo. Estuve hablando con mi abuelo. Digo, bueno, abuelo, mañana te veo. Tal cual. Y cuando salgo del hospital, veo que el hombre de negro se queda allí. Del hospital. Ah, ¿lo viste contigo yendo para allá y todo? No, o sea, yo estuve con mi abuelo. Y en el momento que yo me fui, como que me vieron la misma gente que se había quedado allí con mi abuelo. Pues yo no lo eché cuenta. Y por la mañana cuando me levanté, estábamos desayunando en el patio con mis padres. Y la puerta de la cocina se cerró. Y generalmente digo a mamá. Digo, el abuelo se ha muerto. ¿Qué más? Digo, mamá, que hemos tenido visita. La puerta se cerró sola. La puerta se cerró sola. Y era el abuelo. Era tu abuelo. Y a los 20 minutos así llamaron a mi madre de que mi abuelo había fallecido. Y ya he estado un tiempo sin ver a ese hombre. Luego sí es verdad que lo he muerto a ver, pero... Solo tú has visto a ese hombre. Sí. Mi niña la ha visto también. ¿Qué edad tiene? Mi niña de N6. Vale. Tal y como nos dijiste antes de que, por ejemplo, tu expareja no veía nada, no sentía nada. Conforme pasó tiempo contigo, fue capaz de ver cosas o de sentir cosas. Sí. Bueno, ¿tu niña ha visto, ha sentido algo? Mi niña es una niña que se lo calla todo. Ella no cuenta nada. Es muy suya. Y cuando tenía tres años, en el piso ese donde se escuchó a la niña decir, mami, pues iba yo a la ducha y ella fue al cuarto a coger, no sé si, el pijama o lo que fuera. Y yo me voy a meter en el baño y viene corriendo llorando con la cara descompuesta. Digo, ¿qué es lo que te pasa? Mami, que hay un hombre debajo del tendedero. Hay un hombre debajo del tendedero. Digo, ¿un hombre? Dice, sí. Y digo, ¿qué hombre? Y si, mami, va a ver de negro. Tiene la cara de enfadona. Digo, la cara de enfadona. Digo, anda, hombre. Digo, no sé si no es nada. Y dice, que sí, mami. Digo, bueno, voy a ducharme y ahora me cuenta. Totalmente, me tome la ducha. Ella se queda en el salón. Y cuando salgo, ella se le ha cogido un papel. Había todo un boli. Me había animado. Y cuando se le daba, ella me dice, mami, este hombre en favor lo que he visto. Me había dibujado a lo que ella había visto en ese momento. Me lo había dibujado en un papel. Bueno. Y, bueno, ese dibujo lo tienes. Sí, sí. A ti. Vale. Si lo hemos conseguido, lo vamos a poner por aquí. ¿Vale? O por aquí. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Para que lo podáis ver también. Porque, claro, ya no hablamos de solamente lo que veas tú. Mira. Que yo tendría yo 15, 16 años. Tenía yo. Y me acuerdo que fui con un colega al Parque Centenario. Fíjate. ¿Y te lo encontraste yo? Aquí al lado. Tal cual. Estaba yo con mi colega sentado en el último búnker este. Que hay mirando pajetares. Sí. Que hay mirando pajetares. Una escalera para abajo. Que ahora tiene la malla arriba. Que antes no tenía malla ni tenía nada. Pues estábamos justamente sentados. Ahí. Donde estaba la malla. Y estábamos hablando, pues, de nuestras cosas, ¿no? Sí. Pues para arriba, para abajo. Y empezamos a escuchar como de fondo. Como quejándose algo, lo que sea. Pero, claro, ahí hay unas escaleras que bajan. Esto, lo otro. Y tú dices, habrá gente abajo. O habrá gente pasando para arriba. Escuchábamos murmullos. Más que quejándose. Escuchábamos un murmullo y ya está. Y de primera decimos, vamos, gente. Y seguimos con nuestras cosas hablando. Y nada, a los tres, cuatro minutos, murmullo. Y llegó un punto en el que ese murmullo no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Digo yo, tío, ya me estás rayando porque ya pasaba de un murmullo que tú a lo mejor distinguías algo de... A ya notarse como un murmullo ya triste. Ya de tú decir que se te va a... Y yo, que se te está yendo la vida. Y tienes una impotencia de que tienes gente al lado y no te escuchan. ¿Sabes lo que te digo? Yo estaba allí diciendo, me estoy emparanoyando, que sea alguien con un perro, cualquier cosa, me levanto. Miro, no veo nada. Y ya con última opción miro del bunque para abajo a lo que son las piedras y el agua, ¿no? Pues había un cuerpo descuartizado, pero descuartizado rollo, no en plan, he cogido y abierto por aquí esto y lo otro. No, no, no. Un tío que yo me imagino, y te voy a decir ahora por qué me imagino, que se había tirado del bunque para las piedras, rollo suicidio. Porque el tío estaba justamente debajo, con una pila de cortes abiertos, los dos brazos partidos, las piernas partidas. Brazos partidos me refiero a, nosotros giramos el codo para acá, pues lo tenía en plan. Las piernas partidas, cortes abiertos por todo el cuerpo, un ojo medio que te cuento, unas piedras clavadas por todos lados. Y el agua era una piscina roja, hermano. Una piscina roja, hermano. Te estoy hablando que yo tenía 15 años, 16, no tenía más, ¿eh? ¿Y qué hiciste? ¿Llamé a la policía? Yo llamé, mira, llamé a los bomberos, llamé a la policía, llamé a la ambulancia, llamé a mi viejo. Llamé a mi viejo incluso, que vino antes que la policía, los bomberos y todo. Y fue el último que llamé, ¿eh? Joder. Y lo que hice fue, mientras venían unos, bajé para abajo. ¿Intentaste sobre la pones? No, no, yo no intenté tocarlo, Nina. Ese tío, yo creo que ese tío lo muevo y lo despedazo de cómo estaba. Imagínate lo que te estoy contando. Pero el nivel del agua le llegaba. Pero él estaba vivo. No, no, o sea, él no estaba en el agua-agua. Estaba en las piedras. Estaba en las piedras. ¿Sabes lo que te digo? El agua entraba, pero no rollo que él pudiese flotar. El agua le daba a lo mejor de costado. Sí. Pues yo intenté hablar con él. No podía ni hablar. Yo creo que ya la voz que le salía eran los mismos nervios del cuerpo ya. Estaba ya más... Sí. Y ok, viva. ¿Y te seguía con la mirada? O sea, ¿te conseguía mirarte por lo menos? Que va, tío. Estaba... Es que no estaba ni con los ojos ni abiertos ni cerrados. Estaba como ellos. En trance, tío. Era... Y yo lo que hice... Tal y como llegó mi viejo, dijo mi viejo y yo. Porque el hombre estaba como en una islita, ¿no? En plan un poquito alejado así de la orilla. En una islita de piedras. Y empezamos, mi padre y yo, a coger piedras grandes entre los dos. Y hace un puente. Decimos, ¿por qué van a venir con las camillas? O cualquier cosa para sacarlo de aquí. Y se van a tener que meter hasta el peso de agua. Vamos a poner piedra. Hicimos un puente de piedra, yo y mi padre. Cuando... Cuando se lo estaban llevando, ya estaba listo. Ya... Ya estamos en el cuarto baño. ¿Qué necesitas? ¿Me escuchas aquí mejor? Sí. Vale. ¿Tienes algo que decirme? ¿O que decirnos? Sí, pero como... Ese sí ha sido como de un coro. Como de varias personas. Vale. ¿Qué necesitáis? ¿Estoy escuchando? Repetidas veces. ¿Quiere que me calle? ¿Quiere que me calle? Salgo. ¿De dónde salgo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que salga? ¿Hay alguien en el cuarto de baño? ¿Por qué nos mandas a callar? ¿Por qué me mandas a callar? Hemos venido para ayudaros. Sí. ¿Cómo os quiero que ayudemos? ¿La Spirit Box? ¿La Spirit Box? ¿Ha dicho la Spirit Box? ¿Qué pasa con la Spirit Box? Pero aquí tampoco se escucha. Por aquí, por la Spirit Box te puedes comunicar con nosotros. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, esto va cambiando de frecuencia, ¿no? Pues se ha mantenido una voz de fondo difuminada en varios segundos. O sea, esto va cambiando de frecuencia todo el rato. Pues se ha mantenido más tiempo del que debe. ¿No se ha escuchado nada? Pero no se termina de escuchar nada. A mí, antes, se me ha mantenido rollo un rato, pero una voz... Una frecuencia, pero una voz como... Sí, como difuminada. Como una especie de movida, ¿sabes? Pero no sé, no he dicho nada porque no sé cómo funciona el aparato directamente. Claro, pero espera un rato. O sea, eso literalmente está todo el rato pasando. Pregúntese si va a venir al baño igual. ¿Sigue en el cuarto de baño? ¿No me voy a callar? Espera. ¿A qué te espero? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¿Por qué? ¿Jaja o ah? Dolor. Ah, dolor. ¿Qué es lo que te pasa? Se ha puesto aquí el de gallina. Púntalo, 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 sigue, sigue. ¿Qué es lo que te pasa? Ah, 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 ah. ¿Por qué gritas? ¿Qué te están haciendo? Quiero que entremos al baño. Debéis iros. ¿Por qué? Te vamos a... No nos podéis tocar, eh. Ah, 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 ah. Le he preguntado que si entramos al baño. He dicho que debemos ir. Le he preguntado otra vez si entramos. No, no, no se escucha. Le he preguntado otra vez. Yo me iría de aquí ya, eh. Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Bueno, bueno. Es que cuando estaba diciendo el A, he preguntado cómo... Hemos venido aquí porque ha preguntado Zule algo de... Si nos acercamos al baño y te ha dicho que sí. Por eso no hemos venido aquí. Has empezado con el A. ¿Has escuchado? Vámonos, tío. Joder. No, no he sentido el otro. ¿Pero te vas a escuchar algo, Zule? ¿O has sentido algo? Me quiero ir aquí ya. No, está. Pues nada, estaba en casa y estaba... Era de noche, sobre las ocho, más o menos. Y estaba cerrando las puertas, las ventanas, apagando todo porque me iba. Y no había nadie en la casa. Entonces, él estaba hablando con una amiga por audio, contándonos nuestras cosas, no sé qué. Y tal. Le estoy grabando el audio, le mando cuatro audios, suelto el móvil, voy a coger las botas que iba a entrenar el fútbol, voy a coger la botella de agua, no sé qué. Pues tú ya te ibas, o sea, tú estabas sola en tu casa, había alguien... Sí, ya había apagado hasta todo, las luces y demás. Estabas sola, ¿no? Sola. Y voy a coger movilla porque iba a abrir la puerta, salir y cerrar. Total, que mientras que estoy abriendo la puerta y cerrando con la llave, pues me pongo un audio al azar de estos cuatro. Y tal como le doy el audio, empiezo a escuchar, no sé qué, yo en mi mundo, yo estaba un poquito, yo qué sé, por tener algo de fondo. Y ahora estoy cerrando y hay una parte del audio que, ¿lo digo? ¿Dónde lo que es? ¿O lo veo en suspenso un poco? Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Vale. Estoy hablando y de repente se escucha como un sirvido en el audio, pero yo no leí, los primeros segundos del sirvido no le eché cuenta porque es algo que escuchamos todos los días. Y yo, por ejemplo, que sirvo mucho, pues tampoco, yo qué sé, lo vi algo normal. Pero claro, pasan dos, tres segundos y vuelvo a escucharlo, el sirvido y demás y digo, aquí falla algo. ¿Pero es un sirvido tipo aire? ¿Tipo una canción, un tarareo? Es como un tarareo de una canción, pero no he logrado averiguar eso. ¿No lo podrías enseñar? Sí. Porque es que la otra vez, cuando viniste, te pasó una historia también con un audio. Pero lo perdiste. Que ese audio lo perdiste, ese audio no lo habéis dicho, se lo pasaste a una amiga y todo, y no lo tenías. Este, hemos ido rápidos. Lo tenemos. Lo tenemos en el mundo. ¿Lo pongo? Sí, ponlo. Ponlo a nosotros. ¿Me lo pongo allí? Sí. ¿Cámara nueva? ¡Ay! Yo qué sé, es que, ¿qué van a hacer? Que no tienen ni 22 niñas. Que tengo 22 niñas, justo estoy diciendo que vas a decir quién va a... Si decides de que X personas van a... ¿Qué pasa? Que te quedas con... No sé. Y es que es una canción. Que se escucha tal cual allí, ¿eh? Que es como si alguien estuviera... Yo qué sé, ¿dónde estáis vosotros? Y está pasando, ¿sabes? En plan, pasa así como cerca mía y se va. Pero es que al final del audio se escucha como al lado. Se escucha que lo tienes al lado. Tal cual. O sea, yo es que cuando lo escuché, ya te digo, en el momento no me di cuenta, pero van pasando los segundos. Sigue el audio y como tú dices, hay un momento en el que se escucha súper fuerte al lado mío. Y digo, aquí yo. Es que no... Pero no lo escuchaste. No, 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 no. Por ejemplo, esto es una historia que tengo yo, que mi madre, estaba con mi padre, mi madre de Noruega. Y fueron de viaje a Noruega. Y allí, justamente en el viaje, falleció mi abuelo y tal, lo típico, entierro, no sé qué. Y por la noche, mi madre tenía una caja de música que la tenía desde cuando era pequeña. La tenía, metía el típico armario este debajo en una caja, el típico desbando donde guardas cosas. O sea, llevaba la caja 20 años rota. La muñeca estaba partida y no dejó de sonar cuando ya tenía 5 o 6 años. Y no volvió a sonar mal la caja. Y en la noche que falleció mi abuelo, estaba mi madre y mi padre durmiendo. Y de repente, a las tantas de la mañana, empezó a sonar la caja de música. Y mi madre estaba flipando. Era como, lleva 20 años rota, que no suena la muñeca partida y de repente está sonando. Y eso normalmente, hay que darle cuerda y tal. Mi padre cogió y le dijo, es otro abuelo que se está despidiendo de ti. Yo te voy a decir, yo eso lo noto como si fuera, como si estuviera despidiéndose. Por ejemplo, bueno, una que le, así que me llama a mí mucha la atención, es que mi hermano estaba durmiendo en mi casa una vez. Y él dice que se despertó a medianoche y vio como un montón de luces en la habitación. Como que no ve, entiendo que está como despierto de dormir, pero él era consciente que estaba despierto. Y empezó a ver luces y entra como entre las luces y saliera un monje. Como con una túnica, él dice que era como una túnica marrón así. Y él iba como, el monje lo vio como con las manos así y tal, y yendo hacia su cama directamente. No es nada más, simplemente iba andando. Y mi hermano se quedó, claro, obviamente flipando, mirándole. Y cuando llegó al lado de la cama, llegó tal cual y hizo como así, se agachó y desapareció. Total, que eso, él se levanta por la mañana y se lo cuenta a mi madre y le dice a mi madre, oye mamá, mira lo que me ha pasado, que no he dormido casi toda la noche porque, porque por eso, he visto un monje y tal, se lo describe con una túnica marrón, con las manos en mi cama así, y con un montón de luces. Y bueno, pues cosas que pueden pasar en un zoom, puedes estar despierto, dormido y te puede pasar. Pero es que un rato después, se levanta mi abuela, y ahora mi abuela, pues muchas veces también la tenía en cuenta que no decía lo típico, pues puede tener catarata y cosas esas. Y se decía, me he despertado y he visto no sé qué. Pero es que ese día, claro, se despierta y le dice a mi madre, pues no sabes lo que he visto hoy. Y dice, mi madre, ¿qué has visto? Y le dice, pues he visto como un grupo de monjes, igual como mi hermana le escribe, con una túnica, iban así andando, no que fueran hacia su cama, ya no había que fueran hacia su cama, estaban andando como por la habitación, con un montón de luces, túnica marrón, así, y exactamente lo mismo que había visto mi hermano. O sea, tu hermano y tu abuela vieron lo mismo. No habían hablado entre ellos. ¿Y fue la misma noche? Sí, sí, la misma noche, exactamente la misma noche. ¿Era en la misma casa? Sí, 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 estábamos en mi casa. Y fue en plan, claro, se quedaron como hostias. ¿Y después de eso pasó algo? Pues, a ver, yo qué sé, sé que hay como una especie de leyenda, según tengo entendido, que se llama, bueno, esto ya es un confetura, pero, la Santa Campaña, o compañía, que creo que la llega la leyenda, y que dicen que cuando alguien está cerca de la muerte, lo que sé, le puede parecer a la gente cercana, incluso a la persona, como Monches, y algo parecido a lo que vieron. Y mi abuela falleció al poco de pasar esto. Y cogimos una noche que teníamos la casa sola, le invité, sabiendo para los que venía. Digo, yo quiero hacer o una guiza, yo iba con lo de guiza, que es lo típico, pero él traía algo diferente. Él, como ya se había informado mucho y había leído mucho del tema, sabía cómo hacer que esta persona, pues, apareciera. Llegamos al salón, lo preparamos todo, cogió unas velas, dos o tres, las puso en el centro de la mesa, y, bueno, me pidió que apagara toda la luz de la casa, porque él iba a empezar a hablar. Él, antes de esto, me explicó por qué los espíritus se dice que hablan en latín, porque realmente el primer espíritu que existió en la historia fue Jesucristo. Y, a partir de ahí, es como el idioma que ellos hablan, que ellos entienden. Él empezó a recitar unas frases en latín, es que se me se ha entrecortado porque me acuerdo de la historia, y fue muy fuerte. Después de esto, él me dijo que yo hablara, que intentara hacerle preguntas que ya se comunicaría conmigo. Iba haciendo preguntas, a las cuales no había ninguna respuesta, no había un algo que yo notara ni nada. hasta que llegué a preguntas en concreto, en las que yo, por ejemplo, le pregunté ¿Estás aquí con nosotros? Esa pregunta hizo que la lavadora de la cocina de mi casa se encendiera, diera una o dos vueltas, y se apagara. Dios chaval. Me quedé un poco... Pero digo, bueno, es lo que buscaba. En ese estado mental de estás esperando cosas, sigues. Empecé a preguntar hasta que ya le dije, la segunda pregunta fue ¿Estás aquí porque nos quieres ver crecer o quieres observarnos o...? Y volví a sanar a la lavadora. Seguí haciendo preguntas y en una de estas, mi amigo, Rafa, se levantó del sofá, fue hasta una esquina del salón, se quedó de piedra, se giró, volvió, recitó rápido esos versos en latín, apagó las velas, encendió la luz, le veías la cara descompuesta, le veías el brazo y tenía como la marca de unos dedos, pero no la marca, sino en esa zona se habían levantado los pelos. Y él me dijo, Gonzalo, he visto algo, he visto a alguien. Y dice, he visto a una mujer y me la describía. Y digo, espérate, esta mujer es esta. Y le enseñé una foto de mi abuela. Mi abuela, cuando yo era chico, murió en un accidente de coche que íbamos yo, que iba mi madre, iba ella y iba yo que tendría un año o dos. Y en ese accidente murió. ¿Qué? Hay un antes y un después. Yo siempre he tenido como alguna experiencia, pero siempre he intentado buscar la explicación. Y hubo un momento en el que a una amiga mía y a mí pues nos pasó algo que dijimos, vale, ya ahora nos han hecho creer de verdad. Al cien por cien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues estábamos en los barrios, en un parquecillo que hay allí. Y estábamos sentadas en un banco. Y mi amiga pues, no sé, serían las dos de la mañana, a la una y algo. Y mi amiga dijo, calla tu momento que creo que he escuchado como a mi primo chico de llamarme, pero estás ahora, me extraña, no sé qué. Y digo, bueno, total, se queda callado, nos quedamos callados y no escucha nada. Total, seguimos hablando. Y al rato vuelve a decir, otra vez lo he escuchado, que yo creo que me está llamando alguien o algún niño chico. Total, se puso así a mirar alrededor, no vio a nadie y dijimos, bueno, serán cosas, yo qué sé, cosas nuestras. Pero era de día, era de noche. A las dos de la mañana. A las dos de la mañana y no había nadie por ahí cerca. No, no. O sea, el típico parque que se ve alrededor, que no hay ningún recoveco donde se pueda esconder nadie. Un veranito tomando pipa de madrugada sin nadie. Y pues nada, seguimos hablando y demás, ya estábamos un poquito extrañados. Con el tema de la cabeza. Con el run run. Y ha hecho que al rato de estar hablando con ella, pues noto como, es lo típico que notas que alguien te está mirando por detrás. ¿Qué nos habrá pasado a todos? Pues, hago así, miro para atrás y vuelvo a mirar para adelante y tal como miro para adelante, como que hago así con los ojos, ¿no? Porque yo de lejos no veo mucho. Y pues me froté los ojos y dije, ¿eso qué es? Vuelvo a mirar para atrás y la primera imagen que yo vi o lo que me pareció ver a mí era como una mujer alta pero desde la cintura para abajo. O sea, eso es lo primero que yo vi. ¿Desde la cintura para abajo? Desde la cintura para abajo. ¿No se le veía el top shot? No. Vamos, esa fue la primera vista que yo tuve. O sea, que hice así y volví. ¿Vale? Pues ahí ya fue cuando me froté los ojos, volví a mirar para atrás y ya lo que vi ya tenía otra forma distinta. Lo que vi era como un niño pequeño, no sé, sería unos cinco años más o menos, vestido todo de negro y con un peinado muy antiguo. Un poquito raro. Total, me quedé un poquito en shock. Claro, tú estás al lado de tu amiga, tu amiga no te vio que estaba meando fijado en todo un sitio y ella también miró. ¿Lo vio ella también? No, ella me vio de mirar a mí. Entonces me dijo ¿qué te pasa? Porque yo hice así, volví otra vez para atrás y me quedé mirándole y claro, me vio que tenía la cara de descompuesta y me quedé mirándole y me dice ¿qué te ha pasado? Y digo, nada, espérate un momento. Solo le dije eso, yo no le dije nada. Me levanté porque el niño ha hecho que cuando yo lo veo de segunda veo como que corre para una calle que ya no veíamos, ya no alcanzábamos a ver por la perspectiva que estábamos. Que no fue un segundo que tú viste al niño y viste como el niño estaba parado y después salía a andar. salía a correr. Total, que le digo, espérate un momento aquí, me da por ir detrás de él, bueno, detrás de él que ya yo no lo estaba viendo pero yo sabía dónde había ido y cuando llego al sitio no había nadie. O sea, es una calle en la que si hay alguien por mucho que corra se ve porque es que no se puede meter en ningún sitio. Si me callan a mi jornada que no... Exacto. Entonces volví al banco y me dice mi amiga ¿qué te ha pasado? Y le digo, pues, he visto un niño. O sea, he visto un niño de correr, me ha parecido, vamos, le cuento lo mismo que os estoy contando a vosotros, a la primera vista, a las piernas, tal. Y cuando le digo, cuando he visto al niño pues he querido ir detrás de él porque me ha parecido súper extraño pero no hay nadie y me dice ¿qué dice? Y digo, sí, es que no sé qué ha pasado. Total, estábamos súper rayadas, ¿vale? Ya las dos nos estábamos mirando, no sé qué. Ha hecho que estamos intentando volver a la normalidad un poquito y mi amiga como que se gira y me dice Yoli y digo, dime, me dice, el niño que tú has visto está vestido de negro, tiene un peinado antiguo, no sé qué, tal como yo lo había visto, que yo no se lo había dicho a ella. Y le digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque lo estoy viendo dentro de un colegio, o sea, era a las dos de la mañana. ¿Cómo que dentro de un colegio? Que además de eso veía la imagen. Ella no, ella lo vio. Según ella. Vio un colegio allí cerca, ¿no? Sí. Y ella vio al niño dentro del colegio. O sea, tú pones la situación de que ella ve al niño, el niño sale a correr por una calle, desaparece y minutos después o segundos después la amiga ve al mismo niño dentro de un colegio. O sea, me lo describe tal como yo lo había visto, pero yo no lo había dicho a ella nada de cómo iba vestido, del peinado que llevaba, nada. Y me lo describió tal cual. Y me dice, es que lo estoy viendo dentro del colegio sentado en la escalera. ¿Tú ahora puedes ver si tenemos a alguien detrás, Gonzalo y yo? Yo sí. A ver, yo he entrado aquí y yo no he visto a nadie. Sí, sí. Pero sí que es verdad que antes cuando hemos estado haciendo la prueba de no voy a subir arriba, voy a preguntar a ver si hay alguien aquí, sí que es verdad que vi una chica con el pelo largo. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? En esa esquina. ¿Pero cuándo Gonzalo ha ido para arriba con los perros? Cuando estábamos hablando a Gonzalo me ha preguntado, bueno, ¿y tú cuándo? Yo te he dicho, pues yo bajo al núcleo de la Tierra con energía y ya cerró. Yo luego he dicho, bueno, a ver si hay alguien aquí. Pues sí que he visto una chica que iba andando para allá. Era una chica joven que tendrá unos 38 años por ahí. Pelo castaño por aquí. ¿38 años? Sí. ¿Puedes saber si sigue aquí? Sí, está. ¿Dónde está? En el mismo sitio. Está ahí atrás, ¿no? ¿Y cómo? ¿Está quieta? No, ahora mismo se puede, se ha reído. Ah, bueno. ¿Se puede saber cómo se llama? No. Sí, pero se está comunicando contigo. Sí. ¿Viene por el novio o por la novia? ¿Por quién viene? No sé por quién viene porque no es alguien que no conocéis. O es alguien antepasado o a saber quién puede ser. Alguien que le ha interesado el programa, por supuesto. Y se ha venido aquí a escucharnos. Y claro, como no tiene TikTok. Estoy hablando muy de Europa, pero es que, no sé, yo estoy un poquito rayado. No se le ve mala ni nada. Si es verdad que tiene el pelo largo. Puede saber si... Creo que tiene un flequillito así. Si estaba aquí o ha venido a raíz de alguno de nosotros. ¿O ha venido? Yo creo que ha venido con Gonzalo. Pues bien. Vale. ¿Quién eres? No sé si conoces a algún familiar, alguna amiga de tu madre, amiga tuya. 38 años. Más o menos, rendando, no muy mayor. Delgadita. ¿Ella no te puede decir a ti algo más? ¿Alguna pareja tuya que se haya muerto la tía y la madre? Sí, pero yo no la... O sea, hace poco, pero yo no la he visto. Yo no sé cómo es. No, porque... Pero... Pero yo... Voy con ella. ¿Se ha reído también? No, lo he dicho. Ah, vale. Vale. Es que me ha salido como relación de alguna pareja tuya que hayas tenido o algo relacionado de pareja. ¿Puedo ver qué lleva? ¿Puedo ver algo más? Sí, lleva un pantalón negro y una camiseta negra. ¿Antigua? No. Viene conmigo, no busques en ti. No, no, yo estoy preguntando si es de la época o es de... No, 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 no es... Joder, pues... Vale. Yo le tengo una buena forma de definir. Podríamos haber empezado así el programa, ¿eh? Contactando. Despídete de... No te rías de... No, a ver, me lo tomo como en cotidianidad. O sea, no sé, es que no sé cómo se viven estas cosas, no hay un patrón. Vale. Luego si quiero, Lancho. Que haga lo que quiera. Vale, hablamos después con ella. Creo, si no me equivoco, creo que se llama Mónica, ¿Mónica? Sí. Luego, cuando terminemos, voy a ver una cosa. ¿Qué han comentado? Dice Adriana, hay veces que vosotros más jóvenes de cuando murieron. Sí, según el... ¿Dónde se han sentido más felices en su vida? Mónica, es que puede ser que lo tenga ya río. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todos hablamos, Mónica. Vale, pues guay. Chicos, vamos a despedir esto. Ya os cuento. Es que claro, es raro esto. Vamos a despedirlo. Sí, sí. Vamos a despedirlo. Vale. En tu cámara ahí puedes decir lo que sea, un mensaje. Ha sido un gusto venir aquí con ellos a contar mis experiencias, mi vida diaria, digamos, y espero que haya gustado y que le den mucho like al tío. Vamos a mirar cámara ya un rato. Hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Seguir en todas las redes, TikTok, Instagram, en todas esas movidas para que se suscriba a DiCaprio. No para que se suscriba a DiCaprio, no para que venga DiCaprio. Se me ha puesto nervioso y todo, tío. Puedo asegurar que si esto estuviera preparado habría sido más que salga una cabeza de aquí o... Nos lo habríamos currado más con un juego de cuerdas o hilos, no habría sido tan así. Es que lo he visto antes pero no quería decirlo. Hasta que he preguntado yo. Claro. Joder, es que no se me había ocurrido preguntar. Te lo he preguntado ahí porque me ha salido. No está bien que haya sido al final. Yo ahora estoy desconcentrado. Chicos, nos vemos el domingo que viene. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Vale. ¿Qué hacemos? Vale, ¿pero qué hace ella ahora mismo? Nada de estar parada. ¿Pero ella está hablando y mirando a mí? No. No está viendo, no sé su boca de piel. No. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? ¿Cómo que qué? ¿Sabes qué busca? No, ahora está aquí. Vale. ¿Qué hacemos con ella? Pues si quiere mandarlo a la luz. ¿Está contenta o...? No sé, yo está bien. No seré triste ni seré... ¿Y aquí viene a la luz? Yo sé que ya lleva la luz. O sea, que la ha venido. Chao, que escuche algo. ¿Le podrías decir que ni hablar? ¿Le podéis decir que dé una señal o algo? ¿Puede ser? No, eso nunca se dice, ¿no? En la película se dice que no 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 se dice. ¿Se puede hacer como que...? O sea, ¿Ella me puede decir algo? ¿Tú vas a pagar el microllar o no, Dani? Pues no lo apagues. No sé si ella... Pero yo lo toco y no te la gane. Pero no sé si te lo haga puesto. ¿La vez que lo haga? No, te estás riendo. Vale, que no pide... Vale. Vale. De acuerdo. A ver, yo no... El web... Entiendeme. No te veo. O sea, ponte mi situación. Adriana dice a ver si le da algún dato a ti. Ah, que te vas grabando todavía. Ah, que te voy a seguir. Ah, vale. Estamos aquí. Aquí pescigando. Estamos aquí. Esto es el bonus track. Vale. Pero tú sabes, ¿te suena a Mónica? Me suena a Mónica, pero no sé si... Es que perdí el contacto con ella hace mucho. Entonces no sé si está aquí, está allí, qué pasa... No lo sé. Entonces, no lo sé. Es que me sabe como que tenía algo en la pierna. Bueno, tenía algo en la pierna. ¿Tenía? ¿Tipo tatuaje? Sí, sí, algo... Igual viene con mi ove, ¿no? Bueno, Mónica, pues eso ha sido un placer. Qué pena, no querías hablar conmigo. Bueno, Mónica, pero eso sí... Veníamos buscando cobre y hemos encontrado bolos. Bueno, tú no tanto. Eso sí, Mónica, yo me voy solo, ¿vale?